¡Bom! Todos quieren opinar, vamos arriba con el pueblo, arriba con el pueblo, saludos, buenas. Buenas, David, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Oye, David, yo te escuché ahorita que... Va a hacer una campaña. Un perifoneo en el país entero ahora. Sí, pero está bien, pero yo le voy a decir a ellos por donde pasan. Yo tengo aquí donde yo vivo en la p... Ajá. La carretera de actos mayores, yo tengo un letrero frente a la casa que dice no más perfecto, si ellos atreven que pase por aquí, por la zona sur, que pase la guagua, y que la traigan nuevecita, que sea la guagua, si ellos quieren, si ellos atreven a pasar por aquí, que pase, que ellos no van a pasar por aquí con esa bula, robando los cuartos que yo trabajo, que yo me he necesitado mucho trabajando, electricidad en el enoche, para ellos robármelo y también por la telemín, pasar por el frente, volándose, que pase por aquí, si ellos quieren. Gracias, hermano. Te la van a pasar. Te la van a pasar y tú tranquilo. Haciéndole promoción con los cuartos de uno para no dárselo. Hola. Sí, señor. La verdad que estos seis meses, los 16 años de... Para los bienes, son muy malos, pero estos seis meses casi se igualan a los 16 años. Coño... Es malo en serio, usted me está diciendo eso en serio. Amigo, usted me está diciendo eso en serio. Continúe, señor, que ya no lo oigo casi. Se parece que se fue. Se fue, José. Oye, este país... Pero hay mucha gente que piensa como él. No, 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 pero a mí no me importa. Pero mucha gente... Porque esa es su posición y hay que respetárselo. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos ser tan descarados de decir que el gobierno pasado de ocho años del PLD, de Danilo Medina, que nos lo comimos, que lo sacamos del poder por todo lo que se robaron y lo quisieron. En seis meses este gobierno... No está superando, dice él. Y hay mucha gente que piensa como él. Pero espérate, pero nada más... El huevo está a 10. David, pero tenemos que también entender lo que está sucediendo. Y yo no soy quien para defender eso, que lo defienda Lucindo Gómez. Pero es caro. Y que defiendan ellos su PLFRB, pero yo te voy a decir una cosa. Nuevo a 10, José caro. David, no hay comparación. Y todo el mundo sabe de dónde vienen esos precios. Pero 10 pesos nuevos. La situación que se está viviendo, esto es mundial. Esto no solamente en este país. Adelante. Hola. ¿No? Vamos a olvidar ahora lo que hizo el PLD. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, es verdad. Yo creo que, José, tú vas a tener que seguir dando tu viajecito a la capital para ver si consigues tu visa. Porque es que a lo que vamos a ver, el PLD vuelve otra vez con esta gente. Dios mío, qué pueblo más olvidadizo. ¿Ah, tú estás oyendo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Olvidar lo que hizo el PLD en seis meses. Todo ese, todo ese. Debe ser muy malo el gobierno. No, no, no. Debe ser malo el gobierno. Es aquí que está el problema. Que la gente esté pidiendo de vuelta al PLD. José y David. A Danilo. José y David. Debe ser malo el gobierno en seis meses. Habla, 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 por encima de nosotros. Tienen que entender lo siguiente, señores. Que el pueblo aquí es inconstanciado. Es seguro que venga y se le olvidan todos. Se le olvidan todos, señores. Oigan. Tienes que pensar, mira. Si todo aquel que está defendiendo al PLD es porque tenía su paguita. Claro. Todo aquel que lo está defendiendo tenía su paguita. Necesitaron la teta. Pero todavía hay que pagarle. Manito, escúchame. Todavía hay que pagarle siete mil dólares al hijo de Julio Martínez. Pozo vive aquí en el país. Y todavía aquí, escúchame. Todavía aquí, en República Dominicana. Nosotros tuvimos que ver con nuestros ojos como Archiva. Archiva no, ¿cómo es que se llama el que estaba en el sol de la mañana? Melton Pineda. Melton Pineda. Óyeme. Nombrado en Brasil. Nombrado en Brasil por Danilo Medina. Y yo tener que oír ese tipo en un programa de radio todo el día en este país. Como una burla descarada a la República Dominicana. Él no sabe cómo se coge un avión para Brasil. Pero por Dios no. Y los hijos de ellos. Mira, lo último que te voy a decir es lo siguiente, José. Lo último que te voy a decir es lo siguiente. Dale. Todo aquel que está llamando para defender el PLD. No, pero por Dios. No, no, no es verdad eso que tú estás diciendo. No todo el mundo. El que está pagando a 10 pesos el huevo. El que está pagando a 10 pesos el huevo. David, pero ¿cómo está comprando el productor los alimentos ahora? ¿Por qué tú crees que la carne de salón? El huevo en graja no sale a 7. ¿Que no sale a qué? A 7. A 7 no puede salir. Llega y saliste a 3 o a 4. Y llega al consumidor a 10. ¿Y qué aumentó? La gasolina. Aumentó el gasolina. Pero yo estuve en contacto. Pero estás abriendo todo al huevo entonces. No, no, David. El poño llegó a 10. Ahí el pollo. Tres veces más caro. Pero el pollo sale a 38 de la granja. Lo máximo que está saliendo es a 38 de la granja. ¿Y a cómo te lo están clavando? A 65, 70, 85. Y hasta 80 tablas te estás contando un pollo. Pero cálculate para que tú veas cómo es que va la cosa. Ahí está el pueblo. Saludos buenas. Buenas tardes. Hermosos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. Felicidades. Gracias, mi corazón. Mira lo que yo te voy a decir algo. Como una humilde ciudadana que soy. Sí. Si la gente el día de las elecciones vuelve a votar por el PLD, es porque los dominicanos no tenemos vergüenza. No la tenemos. O porque tú lo estás haciendo muy mal. No, no, no. No voy a decir que yo lo haga mal, que paguen ellos su consecuencia. Mira que, ¿por qué? Lo siguiente. Es el primer presidente en la historia donde tienen dos hermanos presos. Dos. Dime tú, dos. Y faltan los cuñados. Nunca se habría visto eso, que le hayan dado a una familia tanta facilidad como se le dio Rodrigo Medina. Ni la de Trujillo. A todos Medina Sánchez. Ni Trujillo. Nunca, nunca, nunca. Y acuérdate que él en su campaña decía que él iba a ser como esto que hice, no era, coño, no estaban los bichinhos, no, 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 nórdico. Nórdico sí, para allá en Suecia, en Escocia. Que el que cometiera algo iba a ir preso y deserrado en esta tierra. Sí. Que habló mentira al pueblo, el pichoncito editado ese. Gracias, cariño, bendiciones para ti. Habla, que te voy a decir otra cosa. Buenas bendiciones Mis hombres Felicidades El PRD nunca sabió gobernar Eso yo lo sé mi amor Mi amor Que trabajen coño Que se pongan los pantalones Eso yo lo sé Eso yo lo sé Pero tú compararme Un PLD con este gobierno En tan solo 6 meses Yo no digo eso Se subieron allá a resolverle al país Se subieron allá a resolverle al país No me te le cuento Mi amor Pregunta que te hago Te vamos a hacer una operación De corazón abierto Te la hago en 2 horas Te la hago en 10 Es que es lo que te estoy diciendo No, no, no No, déjese de eso Cómase un mango en la flor ¿A qué le sabe? Cómase un mango verde Nuevo ¿A qué le sabe? Usted tiene que esperar un proceso Hay que esperar un proceso Mi amor Pero perdóname El que pasó No, no, no Pero perdóname Pero vámonos a la pandemia Vámonos a la pandemia Y dime ¿Qué hizo el gobierno del PLD Con la pandemia en este país? Le dejó todo resuelto Hasta crédito le dejó Hasta crédito Le prestaron 8500 millones de entrada ¿A qué fue lo que le dejó? Crédito Fue lo único que dejó 8500 millones de entrada Y problema fue lo que le dejó 8500 millones de entrada ¿Qué tanto enfrentó el PLD el COVID en este país? ¿Dónde estaba la macarilla? ¿Dónde estaba el alcohol? No había nada Hoy están desmontando los planes sociales Ajá El mundo entero Todo está caro Hasta aquí en Nueva York Todas partes Todo, todo está caro Todo se ha disparado Yo compraba un alcohol de huevos 4 por 10 dólares Y ahora lo compro a 6 Un solo alcoholito de 2, 3 Cariño Cariño ¿Por quién votaste allá? Oye eso Oye eso Todavía mi cédula atrás dice que yo no puedo votar Cogí ahí ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué palabra! Llama todos los días que tú puedes Gracias, cariño Lo que pasa es Que hay una campaña Que ha manejado el PLD El equipo comunicacional Que es una roca en eso El PLD De querer decir ahora Que todo está caro No saben gobernar Es verdad Pero ¿Qué usted me está diciendo a mí De la materia prima? ¿Usted cree que la carne de cerdo Está a ciento y pico? Porque el gobierno quiere Y es el gobierno que vende carne de cerdo ¿Los huevos los venden el gobierno? Hola Habla